Canto por los días Que una barca a la deriva Nos llevaba por el mundo sin pensar El viento en la frente nos cruzó Tan de repente De ese amor que eché a la mar No supe más Sé que son recuerdos Que hoy quiero que vuelvan Que lejos están de mí Solo quiero un poco Aquel sueño loco Ser un triciclo Que vuela hasta el cielo y Que no vuelve más Que no vuelve más Canto por los años De victoria y alegría De la dura maravilla de vivir Las velas que ardían eran Dioses de agonía Tembloroso escribí mi primera canción Sé que son recuerdos Sé que son recuerdos Que quiero que vuelvan Que lejos están de aquí Solo quiero un poco De aquel sueño loco Se les abarca Se les abarca Lejos de la orilla Que no vuelve más 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 ¡Gracias!